¿Qué es la música blanca? La música blanca es parte de la trilogía Tres Colores. La verdad es que aquí al lado pueden ver mucha Polonia, como en Polonia podemos ver mucho México. Y con eso concluyo invitándoles a que disfruten de la música presentada por Zbigniew Paleta y su grupo. Muchísimas gracias. El violinista Zbigniew Paleta reunió a este grupo multinacional de músicos originarios de Francia, Cuba y México exclusivamente para dar ese concierto invitado por el Gui. El violinista Zbigniew Paleta